Los socialistas de Elche estamos hoy en la olla, una partida importante, una partida que es fundamental dentro de la ciudad, dentro del camp de Elche, y en la que hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años en dos líneas fundamentales, mejora de los servicios públicos municipales, mejora de la limpieza pública, mejora del alumbrado, mejora de la seguridad ciudadana, y también mejora de los equipamientos que son fundamentales, entre ellos el colegio público, en el que hemos hecho un esfuerzo inversor, junto también con el centro social, centro juvenil, etc. De cara a futuro, para nosotros, el proyecto fundamental para el camp de Elche, y que tendrá mucho que ver con la olla, es la mejora del servicio público del transporte a las pedanías, mejorar el transporte a las pedanías es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del camp de Elche, y en este caso también de la olla, y por esa razón estamos finalizando la tramitación administrativa del nuevo contrato, que posibilitará que la olla esté bien comunicada, con un transporte moderno y eficiente con la ciudad, con Elche, y que por lo tanto acercará a los vecinos de la olla a los servicios públicos que también se prestan en nuestra ciudad. En definitiva, consideramos que el camp de Elche es fundamental para la ciudad, que tenemos que mejorar los servicios públicos, que tenemos que apostar por las partidas, y en esa dinámica la olla es fundamental. Elche es fundamental para la ciudad.